¿Cuáles han sido los impactos del teletrabajo y el uso de las nuevas tecnologías en la región en el contexto de la COVID-19? Hoy les presentamos el informe Internet y Pandemia en las Américas, primera crisis sanitaria en la era digital, realizado por la Fundación Konrad Adenauser Stiftung. El documento busca promover la cooperación internacional y la discusión sobre la digitalización, al igual que sus aportes en un mundo globalizado. En el estudio se hace un balance del contexto sanitario propiciado por la pandemia y el papel fundamental que cumplen las herramientas digitales para sobrellevar esta crisis. Los temas que se desarrollan son el acceso a Internet y derechos humanos online, ciberseguridad, teletrabajo, cooperación digital y transformación digital de las empresas. El objetivo del estudio es presentar los nuevos retos y riesgos que han surgido a fin de demostrar cómo éstos pueden atenderse coordinadamente entre los diversos actores comprometidos para minimizar su impacto. Si quieres descargar este documento puedes encontrar el enlace en la descripción de este video.